Hola, hola chicos, bienvenidos a Ídolos, a un nuevo capítulo. Hoy tenemos una entrevista realizada a Mágico González, realizada por una televisión española en la que el Mágico felicita al Cádiz, a su Cádiz, por el ascenso a Primera División. ¡Vamos! Pero antes de todo, antes de todo, antes de nada, os presento a mi compadre Cristian. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, León? Pues sí, ya deseándome las palabras de Mágico González en el chiringuito porque dice cosas interesantes del Cádiz en Primera, vamos a ver con qué nos sorprende. Así es, pero antes solo mencionaros que os suscribáis a nuestro canal para que no os perdáis detalle de ningún vídeo, dar a like o dislike, según os guste, y a la campanita para activar las notificaciones. Así que suscribiros, dislike o like, campanita y adelante. Vamos a pasar a ver esta entrevista que le realizan a Mágico González en el chiringuito, como ha dicho Cristian, y a ver qué tal, qué ha dicho el Mágico del ascenso del Cádiz a Primera. Vamos a ir. Ya, lo primero de todo, León, importantísimo, el nuevo look de Mágico, que vemos que se ha dejado una perilla a los tres mosqueteros, un poco a los de Altañá, ¿no? Sí, sí, ha cogido, es verdad, una perillita típica de los siglos dorados de aquí de España, siglo de oro, muy Velázquez, ¿no? Muy Velázquez, Víctor Velázquez también. Le da un poco su toque bohemio típico, yo creo que le queda bien por su personalidad, la verdad es que está bien ahí. Un poco de lo que me he dado cuenta, que tiene un muñequito mágico de él mismo, si te fijas, ahí en su escritorio, cuidado ahí, ¿eh? Sí, señor, buen detalle. Un muñequito podría valer oro. Buen detalle, vamos a continuar viéndola. Mágico, muy buenas. Hola, hola, muy buenas tardes, noches. Joseph, un placerazo, desde luego. Ni me lo preguntes, concienso, por supuesto. Debemos decir, enhorabuena, Mágico, porque tú eres cadista de corazón, ¿a que sí? Sí, un sentimiento, claro que sí, gracias. Y además, ¿sabes que la gente te recuerda? Que estás ahí permanentemente en el corazón de toda la gente de Cádiz. ¿Qué debe ser este momento? Explícanos, ¿qué siente alguien como tú en este momento cuando el Cádiz, 15 años después, vuelve a Primera División? Bueno, alegría, pues, y el deseo, imperioso deseo de poder y querer felicitar a los que han hecho posible que se esté en Primera División una vez más, ya que ahora vienen otros rezos que, pero quedémonos en que estamos contentos en felicitar a los jugadores, al equipo, bueno, a la afición que estamos siendo ahora mismo nosotros, lo que nos sentimos es, lo que sé, felices por haber vuelto, porque nos han vuelto a hacer ser lo que nos merecemos ser, que es una afición de Primera. Fíjate, León, 15 años llevaba el Cádiz sin estar en Primera, y ahora va a ser interesante, como bien decía Mágico, sobre todo eso, ahora hay mucho que analizar. ¿Cuál puede ser el papel del Cádiz en Primera la próxima temporada? ¿Va a dar salvación, optar un poquito a Europa? ¿Tú cómo lo ves? Pues, hombre, yo creo que va a optar más por la permanencia, ¿no? Han fichado Negredo y yo creo que pueden optar más por eso. A mí lo que me gustaría ver es si Mágico podría acudir al primer partido del Cádiz en Primera. ¡Ojo, eh! A esa idea, ¿eh? Sería precioso. También la situación, lo malo que ahora está un poco repleta de incertidumbre, porque no sabemos si la próxima temporada vamos a empezar con público ya en los estadios de nuevo, si van a seguir las gradas vacías, o si aunque no haya público sí que puede estar Mágico incluso haciendo un saque de honor o de representación de toda la familia cadista, ¿no? Y, por cierto, otro detalle importante, tú comentabas Negredo, está sonando con mucha fuerza a Gesé, que le podría ceder el PSG al Cádiz, el Cádiz ya se lo ha pedido al Jeque, así que sería también ahí buena pareja, ¿no? En ataque esa Negredo... Menudo tándem, ¿no? Cuidado, eh. Menudo tándem, menudo tándem. Vamos a seguir viéndolo, a ver qué más cuenta. Vamos para allá. Claro que sí. Imagino, Mágico, que tienes muchos recuerdos de tu etapa en el Cádiz. Un recuerdo, un momento que recuerdes con especial cariño, Mágico. Pues, la verdad que es algo que no puedo... No sabría cómo responderte a esa pregunta porque futbolísticamente, pues prácticamente eran constantemente, ¿no? Y tanto dentro como fuera, hay cuestiones ya de personalidad y de cómo vos lleves el fútbol contigo mismo, ¿no? Y para quien se lo esté dando. En este caso era claro a Cádiz, ¿no? Y bueno, tal vez la certificación de que el gol la eche cuando se subió a Primera División, tal vez podría ser un rincón salido a mí, lo que viene al caso. Claro. Fíjate que le preguntaban, ya ha concluido la entrevista, le preguntaban a Mágico León por su mejor momento en el Cádiz y él no sabía quedarse con uno porque tuvo muchísimo, ¿no? Yo quizá me esté acordando un golazo mítico que le metió al Barcelona, que se fue de tres o cuatro jugadores. Pero claro, es difícil destacar un momento después de llevar esa trayectoria tan exitosa en el Cádiz. Tienen muchos recuerdos allí, Mágico. Imagino que tendrá un montón de partidos, ¿no? Y grabaciones que no hay, que de partidos, como nos comentó Kiko Narváez en su entrevista, que aquí podéis verla en Ídolos, de partidos que él tenía grabados. ¡Suscríbete al canal!